La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Sonia Salamea, ella es madre de Cristina Palacio, asesinada por Carlos Flores Santander. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Gisela, y un gusto el poder compartir con su programa y más o menos declarar cómo somos las víctimas de femicidio, las familias de víctimas de femicidio, les saben que nos encontramos. La verdad es que este caso, Sonia, me ha dejado impactada totalmente. Y para ponerle en contexto a nuestra audiencia, Carlos Flores Santander fue sentenciado por el femicidio de Cristina, hecho que ocurrió en marzo de 2017. Fue sentenciado el mismo año. En marzo de 2023 fue liberado y ahora está prófugo de la justicia. La Policía Nacional ahora lo coloca dentro de la lista de los más buscados de la SUAI. Sin embargo, está prófugo. ¿Qué papel jugó el Estado en este caso para que un femicida, que además era confeso, había confesado el crimen, logre estar prófugo de la justicia? Es que influencias tendrán. Si por si acaso la familia tiene alguna influencia de dinero, que más bien sepa utilizar en otras cosas. Y la influencia política, estamos viendo a qué lado se va. La influencia política, cuando una persona de bien tiene esa influencia, debe actuar con bien, no por el lado torcido, no por el lado de ofender aún más a las víctimas. Entonces, por ese lado, nosotros estamos viendo qué está pasando. ¿Por qué después de este femicida tener un juicio, como usted mismo dijo, un juicio ya ejecutado, una sentencia dada de 34 años, 8 meses, más un año que le impone la misma penitenciaría por mala conducta, logre salir? La familia, hemos tenido un montón de vulneraciones, y esto ha sido como un calvario, digamos, de ir siguiendo. Y lo que vamos a pasar todas las familias, al menos a mí se me ha dado voz para decir, y las otras familias, ¿qué pasan? Bueno, primeramente, se vulnera esta sentencia de 34 años, 8 meses, en cárcel de máxima seguridad. Nunca estuvo, nunca estuvo en esa cárcel, apenas tal vez unos días para decir que ya está aparentar, que ya está. Luego de pasar a otras cárceles de mínima seguridad, hay una fundación, Amanacer, que ejecuta allí un centro para adicciones, dentro de la cárcel de Azogues, para tratar a los adictos, pero también los adictos tienen derecho, los de mínima seguridad, no los sentenciados con gran pena. Ya, pasa ya por esta fundación, luego de que pasa de esta fundación, luego que pasa de esta fundación, a estar en la cárcel de Azogues, una jueza de Azogues, Verónica Toledo, le da el habeas corpus a que esté tranquilamente allí, después de haber estado dos años buscando cómo hacer estas atrocidades. Después de esto, el ASNAI nunca nos da a nosotros una firma, no nos atiende a las familias, solamente que nos digan o nos pongan la firma en dónde está ese asesino. Se nos negó completamente ese recurso, más bien eso les ha servido para decir que la familia amedrenta al pobre personaje este. Luego de eso, una jueza de Manaví, Gina Zambrano, como es conocida, le da la escarcelación por VIH, creo, y también a otro femicida, como es este señor Cordero. Ventajosamente ese día estaba yo con el presidente de la República, justamente tratando leyes para las mujeres, ver acciones que debemos tomar, y el presidente, muchísimas gracias, junto con la ministra de Derechos de la Mujer, no se comunican con los jueces de Manaví, con esta jueza que pida la revocatoria de esa sentencia, pero hasta que haga la revocatoria, y es muy tarde, ese asesino se juzga. ¿Pero qué pasó con la jueza, Sonia? ¿Qué pasó con la jueza que permitió la escarcelación de este femicida confeso y sentenciado? Esta jueza ya ha tenido un montón de algunas intervenciones de estas dolosas, por las cuales ya ha sido... ¿Sancionada? Sí, y vuelven a ejercer su cargo después de alguna penalidad. Esta jueza, el... Verónica Toledo, la una, y Gina Samper, la otra. Sí, claro, son dos juezas. Una de Azogues, que le da el habeas corpus, a que esté tranquilamente en su cárcel suite de Azogues, y la otra que le da la escarcelación por presentar enfermedades terminales como un VIH sin tener un diagnóstico médico. ¿Quién dio el diagnóstico? Bueno, en todo caso, vemos que se sigue vulnerando a la familia. El doctor Wilman Terán, del Consejo de la Judicatura, junto con la doctora Karina Regalado de aquí, me han expresado su solidaridad y van a pedir la destitución de esta jueza, porque ella está apelando también para que no se le destituya, teniendo ya otros... Teniendo ya otros... Otras denuncias. Otros dichos que... No dichos, digamos, sino otras... Denuncias. Denuncias por las cuales ya ha estado en la ley. ¿Y cuál fue...? A ver, fue la excusa para escarcelarlo, era que tenía una enfermedad terminal, pero no habían reportes médicos que confirman esto. Sin nada. Y le escarcelas sin la pieza esa que ponen en los tobillos, sin resguardo policial, sin nada. Simplemente váyase porque usted necesita tratamiento. Si en las cárceles también tenemos tratamiento para los que tienen problema, algún problema mental, ya que este individuo nunca tuvo problema mental, jamás. Él actuó en el crimen con plena conciencia. Ahorita mismo está defendiéndose desde la cárcel. Él mismo firma como así problema mental. Dentro de las acusias que ponen para pedir esta... Para pedir esta revisión del juicio, dice que es un muy buen estudiante dentro de la cárcel. Estudia abogacía con buenas notas e inclusive ayuda en la administración del centro de reclusión de azotes. Porque es un buen muchacho. Pero a la vez también se contradicen, se desdicen, de que está enfermo, que es un enfermo mental. Él no actúa conscientemente. ¿Cómo así entonces está recluido? Sabe que tiene que estar escondido. ¿Cómo así está libre, digamos, y también defendiéndose desde la clandestinidad, pidiendo él mismo con su firma... La nulidad de la sentencia. ...que se llegue a la ratificación de una sentencia de nulidad, de un juicio que está en firme. Que nosotros como familia lo hemos sufrido. Ellos también, ¿no? Tal vez les sirva a ellos de popularidad, pero a nosotros no. Ya queremos descansar las familias. Entonces, yo soy una voz de todas las madres de lo que padecemos. O sea, para que vean cómo va la justicia. ¿Cómo va la justicia en nuestro país? Terrible. Sonia, nada más justamente sobre lo que usted está mencionando. ¿Cómo está la justicia en nuestro país? Entiendo que ustedes tenían una audiencia de revisión que estaba prevista para el 21 de agosto y la convocatoria señalaba que se vuelve a convocar a la audiencia reservada de revisión e interpuesta por Carlos Flores Santander en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca el 1 de diciembre de 2017. Esa era la convocatoria. Aunque la audiencia era, entiendo, se anunciaba que debía ser de forma presencial, le dieron a este femicida confeso y repito para que nos acordemos del nombre, Carlos Flores Santander, femicida confeso, un asesino, le permitieron que se presente telemáticamente cuando estaba prófugo. Sí, sí, eso yo le reclamaba a mi abogado. O sea, ¿qué pasa? Dice, no, la justicia lo da, la ley lo da. Nosotros tenemos que estar presenciales porque se nos puede. Si no nos presentamos, puede haber abandono del recurso. Y a él sí le dan el beneficio de no presentarse. Y a él, inclusive, aún más, nosotros las familias nuevamente nos vemos vulneradas. Estos jactan, yo no sé de qué se jactan esta pobre gente. No asisten a la audiencia. El abogado de ellos dice que ha adquirido un puesto público justo el viernes y que él no puede asistir. La defensora pública le pasan. Ella dice, la defensora en su razón, dice, no se han contactado conmigo, el abogado tampoco me ha dicho nada, por lo tanto, yo no puedo defenderle porque no sé nada. Entonces, vean, aún de la misma justicia y más de nosotros, cómo se nos burla, se nos vulnera. Pero nosotros las máximas de lucha hasta el final. Y se presentó o no se presentó, entonces no se presentó ni telemáticamente tampoco. Entonces, de allí que los jueces deliberaron y dan una nueva audiencia para este 13 de septiembre. Entonces, si no se presentan el padre, la hermana y los demás abogados que estaban citados, allí sí se dictará el abandono de revisión de este juicio. Y continuará este, ojalá la policía también, el ministro Zapata... ¿Pero la policía ha activado sistemas de búsqueda de Carlos Flores Santander? Sí, esto ya tenían que encontrar, este hombre debe estar por aquí mismo, por eso está defendiendo, si es que ha salido externamente y hay que poner la alerta roja internacional, porque esto no puede quedar así. Esto, estamos viendo las familias durante seis años, no hemos podido descansar, no hemos podido estar en paz, sino siempre una cosa, otra cosa, atacadas de una o de otra manera. Esto en mi caso y en los otros casos también sigue igual. Y por eso me atrevo a decir que de 100 femicidios, tal vez 10 estén con sentencia y los otros están en la impunidad. Y cuando hay una sentencia en firme como la NIA, vemos que ha sido fácil que ellos pidan recursos y para salir libres. En este caso es inaudito que pida una revisión porque los peritos han actuado mal, entonces él sí está loco para poder salir y rehabilitarse. ¡Qué indignante, Sonia! Tiene rehabilitación, médicos que rehabilitan, la misma cárcel, allí puede rehabilitarse hasta que cumpla su condena. Además, en casos de femicidios, de sentencias por femicidios, creo que esas libertades no caben. Ese tipo de cosas no caben. Sin embargo, estamos viendo, no caben. El femicidio, yo también tenía entendido que estos no tenían ningún recurso de apelación ni de otro medio, porque tienen que cumplir. Ellos mataron a nuestras hijas para toda la vida, jamás les veremos. Entonces, también de acuerdo a eso, también tienen que pagar eternamente, tener una condena perpetua, como en otros países más avanzados, tienen la condena perpetua porque estos sabemos que salen y matan. Matarán de nuevo. Y me admiro que la jueza, que las dos juezas, siendo mujeres, ellas hayan concedido la una el habeas corpus y la otra el proceso este de escarcelación por enfermedad sin tener otro documento. No nos olvidemos, para ver si lo recuerda el Consejo de la Judicatura, Verónica Toledo y Gina Samper, son las funcionarias judiciales que permitieron la liberación de este, Sam, Sambrano, Samper, Sambrano, Gina, Sambrano, Sambrano y Verónica Toledo. Estos son los nombres de las dos funcionarias judiciales que permitieron la libertad de Carlos Flores Santander, femicida, confeso del asesinato de Cristina Palacio. Sonia, yo quiero agradecerle por su valentía y por su lucha, de verdad que es un ejemplo de mujer y nos da a nosotras, al resto de mujeres, muchas ganas de luchar por una justicia que sea de verdad, que nos llegue de verdad, no esta burla que tenemos por justicia en nuestro país. Yo le agradezco mucho por su valentía, de verdad, muchísimas gracias Sonia y esta casa siempre estará abierta para que usted nos cuente cómo va el caso y lo seguiremos muy de cerca. Gracias. Gracias Gisela. A usted, muchísimas gracias por el trabajo que realiza por todas. Agradezco a Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio, víctima de femicidio.